Un juez federal concedió una suspensión definitiva, mediante la cual se ordena al gobierno federal detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que se resuelva el juicio de amparo que está pendiente. La orden judicial dictada por el juez Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en uno de los juicios de amparo promovidos por la organización Nomás de Roches, también ordena a las autoridades responsables mantener las obras del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que se quedaron inconclusos. Y en su conferencia de prensa matutina de este viernes, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre esta suspensión, el de la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, que emitió el juez Quinto de Distrito en materia administrativa. Para el presidente está claro que se trata de un sabotaje legal, al afirmar que es increíble que haya más de 80 amparos. Dijo que esto de los amparos es ya como un deporte nacional en contra de todas las obras que hace su gobierno. Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, excandidata a la dirigencia nacional del PRI, exaspirante también a la candidatura a la presidencia, anunció a través de su cuenta de Twitter su renuncia al partido tricolor luego de 29 años de militancia. A través de un video, la exaspirante cuestionó la reciente elección de la nueva dirigencia del PRI. Señaló que no impugnará a la cúpula y que decide retirarse debido a que el partido de toda su vida ya no la representa porque aún se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas que conducen a ese partido a la extinción. Y esta mañana la policía de Nueva York tuvo que desalojar una parte, algunas estaciones del metro para poder realizar un operativo de ubicación y retiro de paquetes sospechosos que presuntamente conterían explosivos. Luego del desalojo, el Bomb Squad dijo a través de Twitter que habían ubicado los paquetes, que eran dos cacerolas al interior de la estación del metro Fulton Street en el Bajo Manhattan y se aclaró que no se trataban de dispositivos explosivos. Pero por lo pronto, la psicosis y el susto, de nuevo en los Estados Unidos. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó medidas cautelares para que en un plazo de 48 horas los denominados servidores de la nación dejen de usar indumentaria o accesorios con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y tampoco van a poder hablar del mandatario federal en las visitas domiciliarias que les hacen a las personas. Una vez que sean notificados por la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, los funcionarios públicos que se calcula llegan a 19 mil en todo el país, tendrán 12 horas para desaparecer de sus redes sociales cualquier promoción o información relacionado con el nombre del presidente. Durante la sesión privada de la comisión, los consejeros electorales coincidieron en que los servidores realizan una promoción personalizada del presidente, por lo que violan el artículo 134 constitucional y ya se avecina una tormenta de polémica por esta resolución. El nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, llegó a las 9.45 horas de este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y firmó el libro de visitantes distinguidos para después dirigirse a ocupar el puesto que quedó vacante desde marzo del año pasado tras la renuncia de su antecesora, la embajadora Roberta Jacobson. Hasta aquí la información más importante que se ha generado este viernes. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias por su atención, le deseamos que pase un inmejorable fin de semana y le invitamos para que el próximo lunes nos acompañe en Claro y Directo en radio y en redes sociales 2.30 de la tarde, los esperamos. Mientras tanto, les invitamos a estar bien informados este fin de semana en www.claroydirectomx.com y claro, en nuestras redes sociales Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Suscríbete al canal!